Lluvia, críticas y memes y todo contra el Junior de Barranquilla, específicamente contra Bolillo Gómez, Luis el Chino Sandoval y Juan Fernando Quintero. Y todo por la eliminación del equipo tiburón de los cuadrangulares semifinales. Las redes sociales son implacables. Algunos critican a Bolillo, que tiene dividida a la opinión en Barranquilla por no reclasificado al equipo tiburón. Otros atacan a Juan Fernando Quintero porque muy poco aporte hizo debido a su lesión y su gran sueldo. Entre tanto, también señalan a los borrachos, ellos incluidos, por supuesto, Luis el Chino Sandoval. Un grande en crisis. Junior tendrá reuniones, nuevas caras para el siguiente torneo. Algunos consideran que Bolillo debe seguir, otros que no. ¿Ustedes qué opinan? Los leemos.